Bueno, por supuesto, hemos alertado y qué bueno que nos das oportunidad en tu medio de que, bueno, en caso de darse aumentos, habrá que tomar las medidas pertinentes para que esto no vuelva a suceder. Es lamentable que estas imágenes circulen por todo el mundo. Estamos hablando de que somos país de primer mundo y esta imagen nos demuestra lo contrario. Entonces debemos de trabajar para que también exista la conciencia cívica de que esto no debe de hacerse. Esto es robar, es ir a robar cosas que no son de uno, ¿no? Y con un pretexto que, bueno, pues aquí las redes sociales son enardecidas por diferentes grupos, en los cuales, bueno, esperemos que la autoridad investigue bien y llegue a fondo de quiénes están, sean grupos políticos o no, grupos de interés, quién está detrás de esto. Y también los más de mil y pico de personas que fueron arrestadas, bueno, también queremos saber que continúa el proceso y que la sociedad sepa que no existe impunidad para este tipo de delitos. ¿Cómo se piensan proteger, Vicente? ¿Cómo nos pensamos proteger? Bueno, el Estado es el que debe darnos protección. El Estado es el que debe de brindarnos esa garantía constitucional de darnos seguridad para que los empleados puedan ir ahí, los proveedores puedan ir, los clientes puedan ir a hacer sus compras en un ambiente de paz y tranquilidad. Es una obligación del Estado. La obligación nuestra es trabajar con la cadena de valor para darle la mejor propuesta de valor en cantidad, calidad y precio al consumidor. Ahora, ¿y si no van a cerrar? Pues mira, en las poblaciones en las que no se viera que hay condiciones de seguridad para abrir, bueno, tendríamos que hacerlo para proteger primero a los empleados. Los empleados no asisten a las tiendas cuando no ven condiciones de seguridad. Y nuestra obligación, pues es que tengan condiciones de seguridad para que puedan ir ellos, los proveedores y los clientes. El Estado es el que debe de dar esas condiciones de seguridad y partiendo del municipio, el municipio, el Estado y al final la federación, pues deben de darse condiciones de seguridad. Los países se crearon por ese motivo de dar seguridad a sus habitantes. Caray, casi 2 mil millones de pesos en pérdidas por redondear la cifra de 1922.3 millones de pesos solamente en mercancía. Solo en mercancía faltan los daños. Faltan los daños a los inmuebles. Faltan todas las consecuencias que, bueno, pues habrá que ver de qué forma lo resarcimos, porque eso nos costó a México, ¿no? Bueno, pues te agradezco, te agradezco, Vicente Yañez Olloa, la oportunidad de conversar contigo como presidente de la Asociación Nacional de Tiendas Autodepartamentales, de Autoservicios Departamentales, previniendo que, bueno, se hace un llamado al Estado a quien corresponde, pues, garantizar la seguridad de los empleados y de los negocios para evitar saqueos, vandalismo, asaltos, robos, que han sido instigados, ciertamente, a través de llamados, a través de redes sociales, con el pretexto de la protesta por el gasolinazo. Así es, Pepe, y te mantendremos informados conforme tengamos más cifras. Seguramente luego tendremos la cifra de los daños materiales y de la pérdida que sufrimos, vuelvo a insistir, como país. Esta pérdida la sufrió el país, en particular nuestro sector. ¡Gracias!